muy buenas mi gente de youtube este es tu canal dan y soluciones en este vídeo te vamos a llevar las siete fallas más comunes que pueden presentar un press control los press control son aparatos que utilizamos en nuestras bombas que están colocadas en nuestros hogares para controlar la presión para el encendido y apagado de nuestra bomba de agua la primera falla que puede presentar un press control es fallas en los sensores de presión estos son componentes críticos en un press control y si fallan el dispositivo no podrá monitorear ni controlar la presión del agua esto puede llevar a un funcionamiento incorrecto de la bomba de agua si esos sensores o esa tarjeta electrónica que utiliza tu press control control automático tiene fallas o daños el press control va a trabajar de una forma incorrecta y puede provocar que la bomba no enciendo que encienda y apague o que te muestre estas luces que tiene colocadas aquí en la tapa de la placa de datos delantera y te las puede prender las tres al mismo tiempo o en muchas ocasiones prenderte dos número dos problemas eléctricos los tres control o controles automáticos dependen de componentes eléctricos para funcionar cuáles son estos componentes eléctricos que debemos de dar seguimiento cables sueltos conexiones corroídas fallas en el suministro de energía estos problemas pueden causar que el dispositivo deje de funcionar correctamente si nuestro press control presenta problemas en el suministro eléctrico va a dejar de funcionar pero también si tiene conexiones mal hechas corroídas sulfatadas esto provocará que tu press control no trabaje de una forma correcta o eficiente número 3 obstrucciones en las líneas de presión como válvulas cerradas o bloqueadas en las tuberías pueden hacer que el press control detecte una presión incorrecta y como resultado encienda y apague en muchas ocasiones vemos este tipo de aparatos encendiendo y apagando en nuestras bombas constantemente esto es debido a que se pueden presentar que esas válvulas no cierren bien pero también que estén bloqueadas y el press control va a detectar una presión incorrecta o anormal y te puede presentar esa falla que prende y apague número 4 falta de mantenimiento como cualquier dispositivo un press control requiere de un mantenimiento preventivo en este tipo periódico la falta de limpieza y revisión regular puede llevar a problemas operativos a lo largo del tiempo si nosotros no damos un mantenimiento preventivo a este tipo de aparatos pero también a la bomba de agua con el tiempo este tipo de aparatos te pueden presentar fallas y que hace el mantenimiento preventivo que les demos a nuestro press control y a nuestra bomba de agua que alargan el tiempo de vida útil de este tipo de aparatos este tipo de aparatos puede acumular aquí dentro sedimentos porque porque ellos utilizan un diafragma interno y si se llena de sedimento de piedras suciedad esto puede provocar que tu press control no trabaje de una forma eficiente y se dañe prematuramente número 5 falla de relé o contactores los press control o controles automáticos utilizan relés o contactores para encender y apagar la bomba si estos componentes fallan la bomba de agua puede no funcionar correctamente o no encender en lo absoluto recuerden que como tu press control utiliza una tarjeta electrónica y utiliza sensores y esa tarjeta electrónica o esos sensores tienen fallas tu press control no va a funcionar correctamente en lo absoluto número 6 sobrecarga o cortocircuito los press control pueden verse afectado por sobrecargas eléctricas o cortocircuitos en el sistema eléctrico al que están conectados esto pueden causar daños en los componentes internos del dispositivo quiero explicar esto aquí para todos ustedes mi gente de youtube si nuestra bomba de agua no tiene ningún tipo de protección cuando se queda pegada o trancada puede provocar que tu press control te dañe tu tarjeta electrónica quiero mostrarte este press control que tengo aquí o control automático que está colocado aquí hacia el lado derecho voy a quitar aquí esta parte que ya la tengo previamente preparada para ustedes y voy a sacar la tarjeta electrónica que utiliza este press control observen esos tornillos como se encuentran sulfatados también aquí pudo haber pasado un sobrecalentamiento en esta área ahora vamos a observar la tarjeta electrónica observen lo que sucedió observen cómo se quemó toda esa parte de la tarjeta electrónica que pudo haber provocado esto una de las fallas más comunes que yo veo a diario para que este tipo de aparatos fallen y cuál es que la bomba se queda pegada o trancada y qué sucede pasa esto se quema esta tarjeta ahí vienen los mayores problemas de este tipo de press control cuando lo utilizamos en nuestras bombas de agua la falta de mantenimiento de este tipo de aparatos y de la bomba de agua provocan esto en nuestro press control número 7 desgaste normal con el tiempo todos los dispositivos o press control bombas de agua experimentan desgaste natural los tres control no son una excepción y los componentes pueden desgastarse con el tiempo lo que afecta su funcionamiento y su rendimiento por esta razón nosotros recomendamos dar un mantenimiento preventivo para prolongar el tiempo de vida útil de tu press control en resumen tenemos que decirle que para evitar estas fallas más comunes vamos a realizar un mantenimiento preventivo regular al press control y a la bomba de agua y al sistema como válvulas llaves grifos tuberías y instalación eléctrica que estén funcionando correctamente y que ese voltaje que lleva tu press control y que lleva la bomba de agua esté en los parámetros normales que debe de llevar porque si colocamos un voltaje incorrecto a este tipo de aparatos y a la bomba de agua se te puede dañar en un próximo vídeo estaremos colocando una protección a nuestro press control para evitar que se dañe por sobrecarga eléctrica cuando la bomba se queda pegada o trancada podemos también colocar esta protección al press control y así asegurar que su tiempo de vida útil sea más largo si te gustó el vídeo dale a me gusta y suscríbete a tu canal dan y soluciones te gustó el vídeo te gustó la bomba de agua y se pesa el vídeo te gustó el vídeo te gustó la bomba de agua y se repartó la bomba del marzo y se apuntó la bomba de agua y se ciertas que no están exactamente lo que ha喜biendo si te gustó el vídeo y se le gustó el día